Faldas, medias, zapatos, camisetas e incluso una camisa de niño. Se trata de objetos de 50 civiles desaparecidos durante los años de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú. Ahora se exponen en Lima con la esperanza de que algún familiar los reconozca y se puede identificar a las víctimas. Conocido como el caso Los Cabitos, se trata de uno de los más emblemáticos de la guerra sucia que vivió Perú en las décadas de 1980 y 1990, según el fiscal. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, difundido en 2003, contabilizó en más de 69.000 las víctimas de la guerra contra las guerrillas en Perú. La exposición se podrá visitar hasta el próximo lunes en el local del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.